Secretario de Egresos, Carlos, Presidenta, Secretario. Bienvenidos al Libramiento Poniente de Acapulco, el cual es un proyecto que se hizo a través de un título de concesión que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Fondo Nacional de Infraestructura. El proyecto se dividió en dos etapas. Inicia en el entronque la venta, en donde se une la autopista que viene de Cuernavaca a Acapulco, la 95 directa, con el Libramiento Acapulco Diamante, o es el 200 directo, que es una concesión que opera el gobierno del Estado de Guerrero. El propósito es poder conectar la Costa Chica con la Costa Grande a partir de este entronque en una primera etapa de 21 kilómetros y la segunda etapa, los otros 21.7 kilómetros. La construcción total es de 42.7 kilómetros, dividido en dos etapas, como ya comenté. La primera etapa ya está al 99% de avance físico y esperamos poder terminarla hacia diciembre de este año. La segunda etapa está en proceso de preparación del proyecto ejecutivo y, sobre todo, en la revisión de los derechos de vía, que fue la parte que nos detuvo en la parte que nos hizo posponerla en el inicio de operación en la primera etapa. La primera etapa inició su construcción en 2013 y va a concluir en diciembre de este año. El propósito es poder, como bien dije, es la conectar la Costa Chica con la Costa Grande, disminuir el tiempo de recorrido y beneficiar a 864 mil habitantes. El esquema de financiamiento fue a través de recursos del FONADIN, que mediante un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría hizo la construcción. La inversión total del proyecto es de 6 mil 700 millones de pesos, con las dos etapas. En la primera etapa tiene un costo de 4 mil 248 millones. En 2021 estamos invirtiendo 351 millones de pesos y prácticamente ya los estamos terminando. En la siguiente, Mampara, es la explicación de la primera etapa, presidente. Ya tenemos el... Estamos justamente en el túnel Puerta Costa Grande, que ya está concluido. Estamos terminando dos partes críticas, que es la construcción de la caseta, que estaba en proceso. Cuando usted vino la vez anterior, solo había algunas estructuras instaladas, ya prácticamente está armada. Los equipos de voz y datos ya los tenemos adquiridos, no los traemos y los instalamos para que no exista un tema de robo. Y ya estamos concluyendo la rampa de emergencia, la terminamos a finales de octubre. Nos falta concluir el muro que está hacia el final de la rampa. Tanto el entronque a desnivel de la venta, que es por donde usted entró, como el entronque a desnivel hacia la carretera federal 200, que es donde termina la autopista, ya están concluidas. Así que podríamos dar con seguridad que estamos terminando la obra en diciembre y ya le trasladaríamos la obra al Fondo Nacional de Infraestructura y se tendría previsto que Capufe haría la operación. La administración de la operación. El otro tramo es parte del título de concesión. No se realizó porque nos detuvimos en la primera etapa. Y el problema con la segunda etapa es que no tenemos todos los derechos de vía liberados. Entonces, estamos revisando todos los expedientes para que no nos pueda, no nos permita... La primera etapa se ayuda porque son 21 kilómetros que nos permiten conectar a Acapulco con Bajos de Ejido y se conecta ya con la Federal 200, que es ahí donde se une el rojo con lo verde. Con eso podríamos... Un recorrido que se hacía en... Ya con la primera etapa conectaríamos la autopista 95 directa, que es la que viene de Cuernavaca, es esta la autopista, la de Cuota, la libre, que viene de México, Cuernavaca, Acapulco y el libramiento Acapulco Diamante o 200D que une hacia la costera, hacia allá abajo y une ambas. De cualquier forma, vamos a dejar terminado el proyecto ejecutivo y los derechos de vía listos para que cuando existan los recursos de Fondo Nacional de Infraestructura esté listo para arrancarse. Vamos.